Gracias Padre, gracias Kadosh, gracias Padre Santo, gracias por vuestra vida, gracias por la salvación, gracias por tu Hijo, gracias por tu presencia divina, gracias por el Espíritu Santo, gracias por tus promesas, gracias en esta hora, Padre, avívanos en ti a tal hombre fuerte, satúralos, aires, envía ángeles, toma el control, Padre amado, reprende lo que hace fuerza, reprende lo que empuja con violencia, Padre Santo, rompe las cadenas en esta hora, Oh Padre, derrama, derrama, derrama tu presencia, aviva el fuego, rompe todas las cadenas de maldición, lo que se levanta en contra de vuestra vida en este canal, con cada uno de nosotros, seamos cubiertos, envía ángeles, Padre, pudre los yugos, Padre, rompe las cadenas en esta hora, lo que estanca, lo que trae estancamiento, Padre, repara vuestro altar, el corazón, avívanos en el fuego de tu Espíritu Santo, avívanos, vivifícanos, quita la mortandad, la pereza, quita la frialdad, Señor, venimos ante tu presencia, crea en nosotros corazones limpios, puro delante de tu presencia, estamos agradecidos, gracias por tu hijo amado, gracias por la sangre del cordero que nos limpia, de toda inmundicia, Padre, por ese sacrificio vivo, gracias por la paz, por la chalón, gracias porque tú suples, gracias por las puertas que tú abres, gracias por el sustento, gracias por la provisión, gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por los que me ayudan, Padre, a través de la oración, Padre, los que aportan en la oración, gracias, Dios mío, porque cuando servimos, vemos tu mano obrar, gracias por los hermanos en la fe, gracias por el cuerpo de Hamashia, gracias por el cuerpo de Cristo, gracias, Dios mío, por tu pueblo de Israel, que a través de Israel se han bendecido a todas las naciones, proclamamos la bendición sobre tierra de Sion, Jerusalén, oh, Padre, proclamamos la bendición de Adonai sobre Israel, Padre Santo, y te damos gratitud, gracias por darnos vida, agua, alimento, techo, los animales, las montañas, los collados, cada ser viviente, aún por aquellas cosas que parecen negativas, aquello que parece oposición, gracias por nuestro esposo, gracias por los matrimonios, gracias por vuestros hijos, gracias por las batallas, gracias por las victorias, gracias cuando abrazamos, gracias cuando es tiempo de abstenerse, abrazar, Padre, gracias, Dios mío, por todo lo que estamos viendo, gracias, Padre, por un despertar, produce en nosotros el querer como era ser, quita mortandad, quita, Dios mío, todo lo que impide, lo que nos enloda, Padre, quita toda suciedad del corazón, sana, Padre, los traumas, quita la envidia, odio, rincón, amargura, enojo, todo lo que entristece, palabras negativas, palabras de miseria, todo lo que produce nervios, ansiedad, pánico, estancamiento, todo proviene de la lengua, todo proviene de lo que sale del labio, toda maldición, todo bochinche, todo estancamiento, miseria que produce, que afecta los huesos, que afecta la espina dorsal, que afecta, que golpea, quita el yo, el ego, que golpea el lomo, la parte hacia atrás, Padre Santo, bendito Mesías, mira, Padre, sigue rompiendo cadenas en esta hora, trayendo libertad, avívanos, 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 Padre, por medio del fuego de tu Espíritu Santo, repara, repara nuestra mente, el alma, cuerpo, espíritu, sánanos, y seremos sanados, líbranos, y seremos librados, repáranos, y seremos reparados, en esta hora, de manera especial, nos presentamos ante tu presencia, oh Rey de Gloria, Rey de Gloria, en gratitud venimos, gracias por tu palabra, gracias por las medicinas, gracias por tu presencia, gracias por la medicina, que es tu palabra y lumbrera mi camino, gracias por la familia, gracias por todo ser viviente, gracias por lo que esté en la tierra y debajo de la tierra y todos los creados, Padre, porque todo es tu propósito divino, gracias por todo lo que atravesamos, mira las malas noticias, que aparentemente son y que malas, Padre, tú cambias el panorama, tú ordenas todas las cosas, todo está bajo tu voluntad, todo lo que nos sucede en nuestras vidas, es porque tú así lo permites, Dios, con algún propósito, uno para que nosotros rectifiquemos, uno para que nos volvamos hacia ti, otro, unas veces para que no dejemos de invocar tu nombre, para que intimidemos hacia ti, Padre Santo, oh Padre, empieza a limpiar, Padre, empieza a renovar nuestras lámparas, quita toda mortandad, tibieza, frialdad, llévate el desánimo, cansancio, lo que golpea, abacados, Padre, nos depositamos en tus manos, que esté usted rompiendo cadenas, trayendo liberación de la mente, del alma, de las emociones, entregamos nuestros ojos para que miremos puramente, entregamos la lengua, Padre, que es, no tiene freno, Padre Santo, está la lengua hasta ansiosa, Padre amado, entregamos nuestras manos para que no seamos apresurados con los manos, con los deditos, entregamos nuestros pies para que no seamos apresurados a caminar donde usted nos quiere que caminemos, Padre, donde usted nos quiere, Padre Santo, ayúdanos, repáranos, atraenos hacia ti, empieza a libertad, empieza a sanar, empieza a romper cadenas, empieza a ministrar, abasala, 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 abasama, oh, por el poder de tu palabra, derrama tu bendición, derrama tu presencia, que el poder de tu presencia sea ministrando, Padre, obra, 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 rompiendo cadenas, sanando y libertando, kadosh, aleluya, oh, Padre, que lindo eres, amado de mi alma, que lindo, aleluya, 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 abasama, liba, shanda, la bastaya, ay, Padre, mi alma te adora, aleluya, 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 gloria, Dios, gloria, el que vive para siempre, aleluya, aleluya, gracias, Señor, ahora, aleluya, santo, 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 aleluya, aleluya, santo, gracias, Padre, por tu presencia, aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gracias, Papá, gracias por tu Espíritu Santo, aleluya, 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 Padre, siga vivándonos, siga vivando por un despertar, que seamos de la iglesia, aleluya, aleluya, de la que tiene poca fuerza, pero va a ser elevada, Padre, que no nos cansemos, que no desmayemos, aleluya, Padre Santo, aleluya, gloria a Dios, Padre Santo, aleluya, que seamos de la, aleluya, de la iglesia, que quiere ser limpiadas, renovadas, aleluya, aleluya, y aquella que ha guardado tu nombre, aleluya, que perseveremos hasta el fin, aleluya, oh, gloria, 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 el que vive para siempre, Padre, limpia nuestras vestiduras, quita las manchas, quita el estruje, aleluya, oh, gloria a Dios, quita toda miseria, quita del corazón a aquellos que nos corrompen, aleluya, que podamos servirte, que podamos buscar el fuego de tu presencia, Padre, que intimemos contigo, que tú quites toda mortandad, Padre Santo, bendito Dios, aleluya, gracias, Padre, amado de mi alma, gracias, Padre Santo, tú nos redimes, tú nos limpias, Padre, amado de mi alma, empieza a reparar, empieza a fortalecer, empieza a cubrir, empieza a manifestar tu presencia, oh, gloria a Dios, aleluya, oh, gloria a Dios, aleluya, oh, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, oh, gloria a Dios, aleluya, 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 desciende, desciende ministra, repara abastama la bacaya abíbanos Yeshua abíbanos Yeshua abíbanos abíbanos santo, abíbanos abíbanos aleluya, vamos a darle lectura al salmo número 3 tejilín número 3 aleluya gracias Kadosh aleluya aleluya, oh gloria a Dios, aleluya, tú vas a tener siempre gente que te amen, pero otros que desean que todas las puertas se te cierran, aleluya oh gloria a Dios cuando hay un propósito siempre se va a levantar el opositor la bacaya, abastalla el salmo 90, el salmo 3 perdón, el salmo 3, es la oración matutina de una confianza en Dios ¿cuántos tienen confianza en Dios? amén, tenemos la confianza de que Dios es nuestro amparo Él es nuestra fortaleza Él es nuestro pronto auxilio aún en las tribulaciones ¿quién dijo que en este mundo no vamos a tener aflicciones? sí hermano, nos va a llegar el día el día que lloramos el día que nos cansamos el día que nos agotamos físicamente aleluya, el día difícil este día que no nos gusta y el salmo 3 es una oración de confianza y hay que tener confianza en la palabra de Dios pero sobre todo una fe que siga creciendo no te conformes con ese granito tan pequeño de mostaza vas a la bacaya ay, tenemos que seguir avivando el fuego ese altar tiene que ser reparado aviva el fuego en mi vida mi corazón no se puede quedar igual necesito sanidad mi alma no se puede quedar turbada en prisiones mi alma tiene que gozar de la plenitud del gozo me acuesto en paz me levanto en paz porque tú estás conmigo Kadosh Shalabakabahaya anda Rey de Gloria hay poder en la sangre de Yeshua Hamashia Él nos ha limpiado Kadosh Él nos ha redimido estamos esculpidos en el hueco de sus manos aleluya vamos a dar lectura al Salmo 3 Salmo 3 este Gilín 3 ay Dios mío estoy enredada gózate galaba Salmo de David cuando huía delante de Salón su hijo aleluya con la bendición del Padre y Espíritu Santo amén oh Jehová cuántos se han multiplicado mis adversarios muchos son los que se levantan contra de mí contra mí muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios Sela mas tú Jehová eres escudo alrededor mi gloria y el que levanta mi cabeza con mi voz clama Jehová y él me respondió desde su monte santo yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba no temer a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí levántate Jehová sálvame Dios mío porque perdiste a todos mis enemigos la mejilla los dientes de los perversos quebrantaste la salvación es de Jehová sobre su pueblo y sea tu bendición Sela amén amén y no es que Dios está durmiendo cuando dice levántate aleluya es que cuando el alma se turba clama desesperadamente socórreme ayúdame libértame ven a mi causa pelea por mi causa amado te necesito aleluya ay tú nos llenas de tu presencia avívanos 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 padres sigue levantando los muros sigue fortaleciéndonos bendice a tu pueblo Israel que sea la shalom plena completa en ti Dios mío el cáncer la distancia donde quiera que hay un hermano judío mira los que están padeciendo por causa de tu nombre los que están siendo perseguidos por causa de tu nombre porque te están invocando Yeshua porque están clamando a ti Yeshua mira aquellos padres que por causa Panamá desde el pueblo adquirido están siendo perseguidos los que están siendo marginados y maltratados mira los que están siendo rechazados aviva el fuego aviva el fuego sobre la iglesia sobre la novia del cordero quita de nosotros mortanda frialda esa fatiga espiritual ese desánimo mira los que se levantan en ayuno en oración en intercesión mira los que nos presentamos delante de tu presencia queremos ser reparados que el altar de vuestra vida que el altar de corazón el corazón sea libre el corazón sea libre del cautiverio avívanos 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 atraenos hacia ti que rectifiquemos ay que rectifiquemos aleluya que ordenemos vuestras vidas que quitemos lo que está estorbando y nos produce estancamiento si hay que limpiar y entregar la lengua se entrega la lengua si hay que entregarle los ojos las manos el alma cuerpo y espíritu para ser libre de esas prisiones de cautividad del yugo de todo aquello que nos cautiva si hay que entregar todo el cautiverio del yugo padre amado de todo lo que nos encadena de todo lo que nos oprime por amor a tu nombre yeshua por amor a tu nombre yeshua por amor a tu nombre yeshua muévete con poder padre en vuestras vidas ayúdanos 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 aleluya ayúdanos padre amado ayúdanos padre santo aleluya tú eres el centro de nuestras vidas tú eres el amado del alma tú eres quien repara el corazón la mente y las emociones oh padre no estamos solos oh padre no estamos solos tú eres el centro padre ábrenos el cielo el centro aleluya oh límpianos padre redímenos por amor a tu nombre límpianos padre cúbrenos quita la inmundicia ayúdanos a ser renovados creemos que la promesa en vuestras vidas se cumplirá que tú vas a hacer cosas lindas aleluya oh gloria a Dios aleluya oh gloria a Dios padre aleluya oh santo 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 nos congregamos hoy con anticipación y clamamos ante tu presencia Dios aleluya oh gloria el que vive para siempre tú tienes el control de vuestras vidas padre estamos reunidos aquí en este altar porque no importa la distancia y en el tiempo y la hora que escuches este video aleluya es que te ponga a la disposición mira la hermana está sacando un tiempo para clamar por la familia por el mundo por mi casa por mi vida yo estoy incluida yo estoy incluida mi familia está incluida abasama ¿sabe por qué? porque mucha gente que pide la oración y la gente tú la ves en internet pidiendo oración pidiendo oración es necesario y si oramos por ti y también tú tienes que orar aleluya a veces piden ellos están orando y piden refuerzo porque mientras más unidad yo sé que más es la voz más es mover y se desata el favor de Dios cuando un pueblo se une en clamor porque ese es el llamado unirnos como un solo pueblo conforme a la necesidad porque si yo veo mi hermano caído yo tengo que levantar pero hay mucha gente que tristemente por estos medios están pidiendo peticiones y la gente no ora otros sí ora otros piden este para el chateo para poder tu perduración tienes que pagar cinco pesos en adelante para poder escribir y no tienen el acceso no tienen el recurso hay gente que está no tiene economía hay gente que ha perdido trabajo lo ha perdido todo hay gente que está lleno de problemas y hay gente lo único que necesita ayúdame en estos momentos yo sé que en un momento yo te voy a proveer hay gente que son agradecidas hay gente que ha entendido que la oración es poderosa y que uno no cobra por la oración aleluya oh gloria a Dios yo se lo tengo dicho en este canal no se cobra en este canal yo no recibo ni un peso en este canal yo no recibo ni estoy obligando a nadie usted tiene que mantenerme si yo tengo que mantenerme me mantengo yo porque Dios me da la salud y la fuerza y yo clamo de arriba aquel que me suple ahora si hay algo urgente una necesidad y todos podemos ayudarnos nos ayudamos pero es un tiempo de buscar y decirle a la alma estoy contigo en este altar de oración yo te incluyo en este altar de oración todos los que están en este canal y aún los que no están en este canal y aún los que se burlan aún los enemigos ocultos aún los que nos hacen la guerra aún los demonios que nos odian aleluya aún todos los que nos hacen la guerra personas que están atadas cautivas aún la vida el mundo entero está presentado porque cada alma le pertenece el rey de reyes él es el que sana él es el que liberta él es el que repara oh por el poder de la palabra aleluya que seamos reparados el líder el líder te tiene que atraer a la salvación el líder te habla y aunque suena duro la palabra te trae al arrepentimiento te lleva a tener una relación con el padre eso es lo que hace el líder el buen líder no es nada más motivarles bueno que nos den buenos consejos palabras de aliento hay momentos de dar palabras de aliento pero hay momentos de decir vamos a enderezarnos vamos a reparar el altar vamos a volvernos a Dios en que nos hemos desenfocado en que nos hemos alejado estamos caminando a la manera mía o a la manera de Dios aleluya estamos reparando el altar o le estamos dando rienda suelta a la carne estamos buscando el rostro del Señor o queremos hacer lo que nos da la gana queremos andar en cautiverio oprimido o queremos andar en la libertad de Cristo queremos servir a Cristo en espíritu en verdad o nos queremos retener en el camino queremos ver las promesas de Dios o queremos estar en estancamiento en queja aleluya y vamos a ver las ruinas porque porque es que tenemos que volvernos a avivarnos en el Señor bendito Dios aleluya es necesario que con más diligencia aleluya abramos la puerta del corazón y nos volvamos al Señor que es lo que está pasando en este tiempo la gente dice yo no necesito a Dios la gente está diciendo es que no tengo tiempo hermana mi tiempo tiene que ser trabajo y trabajo y trabajo mi tiempo no puede ser Dios mi tiempo es salir todos los días tengo que estar todos los fines de semana listo a salir tengo que estar todos los días en el shopping y le das nueve diez horas no te duelen los pies no te duelen la espalda pero cuando se trata de la búsqueda del Señor ay hermana me duele esto me duele lo otro aleluya hay una lucha con la carne y el espíritu dice que el espíritu está presto pero la carne esa es la que nosotros tenemos que pelear la carne es la peor enemiga esa es la que pone no ores esa es la que te da dolor pero es verdad que cuando estamos con el telefonito con la computadora con el tv taca 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 no hay cansancio bendito Dios pero el cuerpo se aflige rápido cuando es las cosas de Dios cuando hay que enderezar cuando hay que hacer las cosas como es correcta bendito Dios alabanza el cordero por eso necesitamos levantar el altar por eso es que a veces tenemos que nos estremezcan la llaga aunque me moleste lo que esté diciendo la hermana pero si esto me está raspando es porque está hablando a mi vida aleluya porque eso es lo que quiere que el mensaje sea transmita liberación gracias padre bendito Dios aleluya gracias por tus promesas gracias Dios aleluya gracias aleluya gloria a Dios gloria a Dios padre santo bendito Dios oh poder de Dios aleluya desciende 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 en vuestra vida desciende en vuestros corazones derrama haba soja derrama tu poder aleluya oh gloria 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 Dios derrama tu poder en este altar en esta hora padre fluye fluye oh poder de Dios desciende gloria a Dios poderoso gloria a Dios padre santo ministra libertad salva oh tosca padre aleluya que lindo que lindo Dios queremos que el avivamiento de nuestros corazones haba soja oh gloria oh poder de Dios ministra 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 nuestros corazones aleluya oh gloria el que vive para siempre aleluya 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 gloria a Dios aleluya aleluya gloria gloria el que vive para siempre padre que nuestros corazones se han limpiado en esta hora padre aleluya oh padre que nuestros corazones se han limpiado en esta hora sabba shandalay alabakaya oh padre santo que nuestros corazones se llenen de ti aleluya y shalabakaya alabasaba oh poderoso aleluya aleluya gloria a Dios oh poderoso aleluya aleluya santo Dios aleluya que el león de la tribu de Judá nos rompa aleluya el león está aquí y el ruge el ruge abasaba queremos su presencia avívanos aleluya aleluya oh poderoso aleluya hay poderes jesús gloria a Dios aleluya gloria a jesús aleluya 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 santo mi alma te adora oh santo aleluya vaya buscando la palabra en filipenses capítulo 3 filipenses capítulo 3 aleluya 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 bendito 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 Gracias a Dios. Gloria a Jesús. Oh, gloria a Jesús. Santo, tú eres Dios. Aleluya. Vamos a la lectura. Filipenses capítulo 3. Vamos a la lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Bendito, oh Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Vaya buscando la palabra en Filipenses capítulo 3. Prosigo a la meta. Y ciertamente hay que proseguir a la meta. Bendito el que vive y el que reina por los siglos de los siglos. El Amashia. Aleluya. Oh, qué lindo eres, papá. Precioso, amado de mi alma. Él es el amado de mi alma. Él es el amado de mi alma. Yo no sé si él es tu amado, pero el amado tiene que estar en mi corazón. Filipenses capítulo 3 con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesta escribirle las mismas cosas y para vosotros seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ayer dimos lectura a eso, estuvimos dando lectura en el día de ayer. Bendito Dios. Gloria, el que vive para siempre. Vamos a ir más adelante al verso 18, en adelante de ese mismo capítulo. Porque ahí andan muchos de los cuales dije muchas veces que ahora digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Verso 19, el fin de los cuales será la perdición y cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué peligro hay? Más nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde? En el cielo, mi ciudadanía. Aquí estoy prestada. De donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transforma el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejante al cuerpo de gloria suya. Por el poder cual puede también sujetar a sí mismo todas las costas. Así que hermanos míos, deseo con gozo a la corona. Con gozo y corona mía, está firme, amados. Así que está firme en el Señor, amado. Ruego por evodia, por sentir que sean un mismo sentir en el Señor. Señor, así mismo te ruego también, compañero fiel, que ayude a estas que combatieron juntamente con mi evangelio, con Clemente, también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Regocijaos, regocijaos, regocijate, hermana, yo no puedo regocijar. ¿Cómo que no? No, gózate, hermano, que tengo una prueba, quita esa queja, gózate, agarra esto, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la lámpara, la luz, la lavadora, el espejo, la espada, el maná, el pan de vida. Aleluya, gloria, gloria a Dios. Regocijaos en el Señor siempre, algunas veces, siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, el Señor está cerca. Por nada estés afanoso, si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios en oración, ruego con acción de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En esto pensar, por tanto, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, en esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estás solicito, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea la situación, sé vivir humildemente y tener abundancia en todo, y porque estoy enseñando así, el apóstol Pablo estaba enseñando, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad, la vida del creyente, de los verdaderos creyentes. De aquel que no vive por esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sin embargo, bien, hiciste participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también, vosotros, oh filipense, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo, en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Mire lo que el apóstol Pablo está ahí proclamando. Pues aún, a Tesalónica, me enviaste una y otra vez para mis necesidades. También puede dar lectura a Hechos 17.1 y 2 Corintios 11.9. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Padro Fito, y de los que enviaste con olor fragante, sacrificio acepto agradable de Dios. Cuidado la lectura también al libro de Éxodo 29.18. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo saludan todos los santos, saludan especialmente la casa de César, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sea todo vosotros. Amén. Bendito Dios. Colosenses capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y hermano Timoteo. A los santos fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sean a vosotros, Dios nuestro Padre, Señor Jesucristo. Pablo pide que Dios le conceda sabiduría espiritual. Pablo está pidiendo que Dios le conceda sabiduría espiritual a la iglesia de Colosenses. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ahora a vosotros, así como a todo el mundo. Lleva fruto, crece también vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafá, vuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para nosotros, como dice Colosenses 4.12. Y también, aleluya, usted puede dar lectura ahí en Filipenses 4.12 y el Salmo 23, que es la guianza. Porque un fiel soldado sigue la guianza del pastor, quien también nos ha declarado un buen amor en el espíritu, porque también nosotros desde el día que oímos nos cesamos de orar por vosotros y pedir que sea lleno del conocimiento, de voluntad, en sabiduría, en inteligencia espiritual para que andéis como es digno en el Señor. Cómo tenemos que andar como es digno en el Señor, cómo debemos andar como es digno en el Señor, agradándole en todo. Eso es vivir digno en el Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Nosotros, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longa animidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo actos, a participar de la herencia de los santos, en luz, el que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En quien tenemos redención por su sangre, en el perdón de pecados, reconciliación por medio de la muerte en Cristo. Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles y visibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de él y para él. Y en él ante todas estas cosas y todas las cosas, en él subiste, en la cabeza, en el cuerpo, que es la iglesia, que él es principio primogénito entre los muertos. Para que toda tenga permanencia, por cuanto agradó al Padre, que habitase en toda plenitud, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Así que están en la tierra como están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. Y a vosotros también, que eran otro tiempo extraños, enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora reconciliado. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte presente, santo, sin mancha irrepensible delante de él. Si en verdad permaneceis fundados firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio que ha habido, el cual predica toda creación que está debajo del cielo, el cual cuyo, yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta, las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, el cual fui hecho ministro según la administración de Dios que fue dada para vosotros. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el ministerio que ha estado oculto desde los siglos edades, pero que ahora mismo ha sido manifestada en los santos. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de gloria, este ministerio entre los gentiles, que en Cristo, en vosotros, es la esperanza de gloria. A quien anunciamos amonestados a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Para qué? Para lo cual también trabajó luchando según la potencia, el cual actúa poderosamente en mí. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Mirá que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, y tradiciones de hombre conforme a los rudimentos del mundo y según el mundo. Gracias, Padre. Mirá que nadie os engañe con filosofías huecas, Padre, en este tiempo que nos ha tocado vivir. Padre, en este tiempo donde vemos tantas cosas, Padre. Venimos ante tu presencia, reconociendo tu grandeza en este altar de oración. Nos presentamos ante ti, venimos en gratitud. Estamina nuestros corazones y mírase la inmundicia, lepra, suciedad, asquerosidad, quita la mugre, Padre. Oh, Abba, nos presentamos ante tu presencia y venimos con un corazón contristo, humichado, limpiando el corazón y la mente y las emociones. Padre, purifica, nos queremos honrarte y servirte en espíritu y en verdad. Quita la mancha y la lepra y toda palabra ociosa que salga de vuestros labios que contaminen. Unge nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos y nuestros pies. En alma, cuerpo y espíritu nos presentamos ante tu presencia. Alzamos nuestras manos y reconocemos que el grande eres tu Adonai. Reconocemos que cuando hacemos ticún y nos arrepentimos y nos afligimos el alma y nos vamos en arrepentimiento. Ay, aleluya, tú estás dispuesta a escuchar, Padre. Que cuando hacemos tefilá, Padre, cuando invocamos y hacemos plegaria y oramos ante tu presencia, tu oído está presto a escucharnos, Padre amado. Que cuando invocamos tu nombre, sobre todo nombre, Rey de Reyes eterno, Dios bendito sea, el Santo bendito sea, Rey de Reyes digno de toda reverencia, el grande, el que habita en su trono. Aleluya, en el lugar, en el lugar, en el lugar santo, aleluya. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el fundamento, la obra de tus manos, Abba. Oh, Dios, nos presentamos ante tu presencia. Padre, mira nuestros corazones. Oh, Padre, aleluya. Padre, limpia nuestros corazones, limpia nuestras mentes a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra iniquidad. Aviva el fuego, quita la frialdad, la tibieza. Tu palabra es lámpara, tu palabra es espada, tu palabra es martillo, tu palabra es miel dulce, tu palabra es fuego que purifica, tu palabra es la palabra poderosa del eterno Elohim, tu palabra es espejo, tu palabra es crítico, aleluya. Tu palabra es lavadero que nos limpia de toda inmundicia y de toda suciedad y de toda enfermedad, Dios mío, de toda lepra espiritual, Padre amado. Tu palabra es agua, el agua que purifica, el agua que sacia mi vida, el agua que fluye como río, como cascada de agua viva, sama, lava, chama. Tu palabra es comida, es el pan que sacia, como el maná, aleluya, que cayó allá, aleluya, en el tiempo antiguo, Padre santo. Tu palabra es ese maná que todavía sigue fluchando en vuestros labios, que sentimos tu presencia, Padre. Gracias, Padre. Tu palabra es agua, tu palabra es comida, tu palabra es leche, tu palabra es pan de vida que sacia mi alma, tu palabra es alimento sólido que me hace rectificar y volverme a ti, tu palabra es la semilla que cuando es bien plantada germina y produce frutos y esa raíz y crece y reverdece, tu palabra es la lámpara, que me alumbra en la luz a mi camino, que me lleva a conocerte, Padre. Tu palabra sacia mi alma, tu palabra sacia mi vida, chama, kia, vasaya, tu palabra sacia mi vida, kadosh. Gracias por cada familia, gracias por todos los que están en este canal, gracias por los que tú sigues añadiendo, gracias por los que vendrán, gracias por los que tú estás reparando y sanando, gracias por la sanidad del alma y de la mente y de las emociones, gracias porque en ti somos limpiados, gracias porque tú nos fortaleces, gracias porque tú produces el querer como era ser, gracias porque tú nos sustentas, gracias porque no estamos solos, Padre amado, gracias porque tú nos has redimido por la sangre del Cordero, Yeshua, jamashia, gracias por las puertas que tú abres, kadosh, aleluya. Oh, Padre, tú eres nuestro propicio, aquí en la tierra a quien invocaremos si no es a ti, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque cuando tú quieres depositar el aceite, tú lo depositas, kadosh. Gracias por la unción del Santo de Israel. Padre, avívanos, quita la mortandad, quita la frialdad, aviva el fuego sobre Éfeso, aviva el fuego sobre Esmirna, aviva el fuego sobre Pergamo, aviva el fuego sobre Tiatira, aviva el fuego sobre Saldi, aviva el fuego sobre Filadelfia, aviva el fuego sobre la Odisea, Padre, que seamos como la Iglesia Filadelfia, porque tú lo dices en Apocalipsis, capítulo 3, verso 7 en adelante, tú hablas a la Iglesia Filadelfia, escribe el ángel a la Iglesia de Filadelfia, esto dice el Santo y el Verdadero, el que tiene llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre, yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, es aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, es aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, he aquí yo vengo pronto a retener lo que tienes para que ninguno tome tu corona, al que venciere yo le daré la columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré su nombre en el nombre de mi Dios, el cual nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, Padre, venimos ante tu presencia, tú eres nuestro propicio, a ti iremos, Padre, oh Yahweh, oh eterno Padre, sácanos de toda cautividad, Dios de Abraham, Dios de Jacob, de las columnas, de los patriarcas, Padre, Dios de mi madre, Dios mío, Dios que inclinas tu oído, Dios de mi alma, amado mío, Dios de mi casa y de mi familia, Dios de mi vida, porque yo y mi casa te serviremos, oh gracias a Dios, gracias Padre, porque tú eres nuestro propicio, gracias Padre, porque nuestros corazones se inclinan a ti, tú perdonas la iniquidad de vuestro pueblo, ay Padre, tú eres quien perdonas a tu iglesia, a tu novia amada, tú eres quien perdona nuestros pecados, mira la tierra, Padre, oh Padre, tú eres quien nos limpia, tú reprimes tu enojo, ay Padre, tú aprenaste el ardor de tu ira, restaúranos oh Dios, de nuestra salvación, a cesar tu ira sobre nosotros, Padre, porque contra ti nos hemos corrompido, nos hemos desviado, Kadosh, ay Padre, estará enojado para siempre con nosotros, Padre, sabemos que tu ira nadie la puede detener, y extenderás tu ira de generación en generación, pero tú eres Dios que inclinas tu oído para el justo, Padre, Padre, danos vida, danos vida y fortaleza, danos salud y danos paz, sánanos, 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 sábanos y seremos sanados, libértanos, 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 abba y seremos libres, si el hijo libertara, seré verdaderamente libre, aleluya, tú eres quien vuelve a dar la vida, ay para que tu pueblo, para que cada uno de nosotros nos regocijemos en ti, muéstranos, oh Jehová, tus sendas, muéstranos, oh Jehová, tus caminos, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, muéstranos tu bondad y tu fidelidad, porque no estamos desamparados, y danos tu salvación, y escuchemos lo que tú hablas, oh Jehová, Dios a nuestras vidas, porque tu palabra es palabra que produce vida y produce paz a su pueblo, a tu santo, Padre que podamos estar en esa chalón, en esa plenitud desde la casa de Israel, hasta todos los confines de las naciones, tierra, tribu, nación, todos los confines de la tierra, y en esos lugares donde todavía necesitan conocer la luz de Hamashia, puedan conocer la luz de la esperanza, porque tú hablas de paz a tu pueblo, a tu santo, para que no se vuelvan a la locura, ciertamente cercana está la salvación a los que temen, Padre, la salvación está cercana a todos aquellos que invocan tu nombre, y dicen, yo te abro la puerta de mi corazón, yo quiero cenar contigo, Padre amado, yo quiero conocer Jesús, aleluya, yo quiero invitarte a mi casa, a mi vida, a mi corazón, a mi hijo, te entrego, haz que tu palabra, los proclamo, los sello en tu palabra, los ato a tu palabra, mi esposo, mi hijo, mis generaciones, mi generación, mis comunidades, Padre, donde vivo, donde piso, Padre, venga la bendición de Adonai, haz que cada uno nos humillemos, ay, toca los corazones, Padre, tú nos estremeces, tú envías plagas, juicios, terremotos, huracanes, de diferentes formas, llamas al hombre arrepentimiento, pues es tu voluntad que nos volvamos a ti, Dios mío, gracias Señor, porque ciertamente la salvación está a los que temen, para que habite la gloria de nuestra tierra, gracias por tu misericordia y la verdad, que encontramos a través de tu palabra, que es la medicina, que nos sacia, y que alimenta y sana el alma, la justicia y la paz, se besaron, se abrazaron unidas, Padre, queremos la justicia y la paz, que este mundo no nos brinde, que ningún hombre terrenal puede darnos, gracias porque la justicia divina viene de ti, la paz se une, y se besan, y se abrazan, gracias porque queremos la justicia de Dios, en vuestras vidas y la paz, que es sobreabunda, sobre todo entendimiento, y queremos besarla y abrazarla, y atarle la mente, en el corazón, en alma, cuerpo y espíritu, seamos ligados a tu palabra, gracias Padre, Dios mío, porque la verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos, porque tú estás en las alturas, y tus ojos atalaya a la tierra, y tú tienes el cuidado absoluto, gracias porque la justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrán por el camino, parados por los caminos, y preguntas por la senda, Padre, en este altar nos presentamos, Señor, presentamos todas las peticiones, aún las que se me han entregado, y aún la llamada que recibió ahorita, tú conoces la necesidad, la petición, tú conoces lo que urge Padre, que sea tu voluntad Dios mío, si tú quieres Padre ordenar, si tú quieres poner la agenda, como debe ser, y si no Padre amado, que tú muevas a favor Padre, esa persona necesita, que tú, urgentemente, tú respondas, Padre suple trabajo, suple economía, suple salud, libertad de todo cautiverio, mira los que están en este canal, mira los que han llegado, mira los que tienen familia, mira los que tienen peticiones, mira los que tienen hijos rebeldes, mira los que tienen necesidades, mira nuestra casa, nuestros hogares, el matrimonio, los que están solteros, los que están pidiendo, una compañera, una ayuda idónea, un esposo, alguien Dios mío, no por los beneficios, sino porque quieren Dios mío, la unidad Padre perfecta, tus palabras dicen, es bueno que el hombre esté solo, Padre amado, restaura familia, hogares, Padre santo, restaura libertad, sana, rompe cadena, mira los ministerios, mira los ministerios, la radio, la televisor, mira las congregaciones, los templos, el cuerpo de Cristo, la asamblea, las que ilas, los rabinos, los maestros, los estudiosos, los evangelistas, los pastores, todo aquel que proclama tu palabra, tú nos has hecho, linaje escogido, pueblo santo, pueblo cadosh, Padre amado, oh Señor, oh Señor en esta hora, Padre repara vuestras vidas, nuestros corazones, danos la fuerza por medio de tu Espíritu Santo, concede las peticiones de tu pueblo conforme a tu voluntad, hace tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, proclamamos tu palabra que es la medicina, Padre, que habitemos bajo la sombra del Shaddai, Padre amado, que tú nos guardes, caerá mil y diez mil a nuestra diestra, más a nosotros nos llegará, que tu palabra sea notoria, Padre, no justicia, Dios amado, repara la mente, el corazón, las emociones, estremece nuestras vidas, y haz que tengamos un cumplimiento, Padre, que tu palabra se haga vigente, Padre, nuestros corazones, y que seas tú rompiendo cadenas, que sea usted rompiendo ligaduras, llama la vaca y a la bastama, que sea usted rompiendo las cadenas, citándote la llenura, ay que nos volvamos a ti de todo corazón y no de labios, que nos limpiemos de toda inmundicia, mira los ministerios que están levantando obras, Padre, las congregaciones que se van a abrir, mira aquí los campos, Padre, en el pueblo donde yo vivo, mira los creyentes que tú tienes aquí, los pastores que viven en este pueblo, los cristianos, los hermanos, el cuerpo, los creyentes, los del camino, mira los hermanos que van a estar predicando, los evangelistas, los pastores, cada uno, Padre, yo te doy gracias por tu misericordia, gracias Padre, porque tú tienes un propósito divino, gracias porque tus tiempos son perfectos, gracias porque nada se esconde ante tu presencia, gracias porque tú impartes, Padre, gracias porque tú suples, gracias porque tú abres puertas, gracias porque tú abres camino, a que nuestros corazones rectifiquemos, a que nuestras vidas sean saciadas, a que nuestros corazones se vuelvan a ti, Padre, quita de inmundicia el pecado, que retrocedamos y nos neguemos a nosotros mismos, y que podamos seguir hacia adelante buscando tus rostros, repara la mente, el corazón, las emociones, que podamos ser limpiados, Padre, que tú quites toda envidia, maldición y mal de ojo, Dios mío, que tú nos guardes de toda acechanza del maligno, y de toda palabra de maldición, no alcance y caiga por tierra, paraliza, y así como nosotros somos la sal de la tierra, así se ha depositado la sal, Padre amado, para aquellos que nos maldicen, para aquellos que proclaman maldición sobre vuestras vidas, túrbalos como torbellinos, arrebátalos y atráelos hacia ti, para que se arrepientan, y disípalos de nuestras vidas, cállalos y enmúdécelos, Padre, enmúdécelos a vuestros burladores, a vuestros enemigos, Padre, mira a la iglesia, Padre, que estemos erguidos, Padre, que seamos como la iglesia, Padre amado, que va a ser arrebatada, aquella que tiene poca fuerza, aquella que no ha guardado, que se ha guardado para ti, que ha guardado tu nombre, porque te ama con toda pasión, aunque tiene poca fuerza, no ha manchado sus vestiduras, y ha guardado su nombre, Padre, te ha guardado, Padre, ha sido violentada, está siendo estremecida, está siendo sacudida, pero te ama, mira, Padre, las familias en esta hora, de toda lengua, tribunación, mira las necesidades de personas, que tienen condiciones especiales, mira los que necesitan finanzas, economías, mira aquellos que necesitan donativos de sangre y órganos, Padre, aquellos que necesitan un milagro en sus cuerpos, aquellos que necesitan, Dios mío, que tú los sanes de sida y de cualquier enfermedad, que supuestamente proclama muerte, pero tú eres el dador de la vida, aquellos que necesitan que sus manos sean levantadas, aquellos que necesitan reparación y sanidad, porque están tristes a causa del luto, mira aquellos que lloran, gimen, aquellos que se sienten sin consuelo, aquellos que se sienten abatidos, desconsolados, mira aquellos pastores que están levantando obra, o que los hermanos se han ido, o que se ha levantado el enemigo y han dividido la casa, Padre, mira la congregación, mira los hermanos, mira los lugares que visitamos, Padre Santo, mira cada lugar, Padre, donde se predica tu palabra, ayúdanos y danos fuerza, mira los hermanos en la fe, mira el cuerpo de Cristo, Padre amado, te alabamos y glorificamos y exaltamos tu nombre, Dios de poder, grande y temible, Dios del cielo, oh poderoso, mi alma, te adora Dios, grande y poderoso, grande Dios de poder, Señor, gracias porque tú levanta los muros, gracias porque no estamos solos, gracias porque cuando tú inclinas tu oído y miras a tus hijos, tú respondes, gracias porque tenemos la guianza en ti, Abba Padre, oh Padre Santo, oh gloríficate de manera especial, gracias Padre, gracias porque todo está en tus divinas manos, gracias porque no estamos solos, gracias porque tú respondes, Abba Padre, venimos al Padre, en el nombre de tu Dios amado, Yeshua, el cordero inmolado, renuévanos, repáranos, mira si hay algún enfermo, alguno que está pasando por una enfermedad, Dios mío, en su cuerpo, enfermedades crónicas, en sus partes, Dios mío, gente que está padeciendo, Dios mío, necesidad, mira las peticiones que me presentan, mira Padre, las peticiones que me han presentado, mira Dios mío, todo lo que tú muestras conforme a la necesidad, responde, oh Señor responde, da fortaleza, ay Dios mío, te presento Orlando en esta hora, es un milagro en su cuerpo Señor, pero más que nada en su alma, mira Dios mío, esa enfermedad, Dios mío, ay Dios mío, salva su alma, Dios mío, porque el diagnóstico no puede tener la salvación, Padre, alcanza, liberta, tócalo Dios mío, liberta esa alma y que se arrepienta, que rectifique Padre, porque él te ha conocido, mira Olga, Dios mío, la presenta en tus manos, mira sus peticiones que ella tiene delante de tu presencia, mira Willy, Dios mío, te proclamo a Willy en esta hora, para que retorne su corazón hacia ti, mira su vista que ha sido afectada, Padre, tú eres poderoso en sanar, y tú tienes tu palabra, y los códigos para sanidad, Dios mío, pero sana esa alma, haz que vuelva a ti, Padre amado, ora en su familia, en su hijo, en su casa, en su familia, mira Dios mío, te presento, así Fredo, en esta hora, Dios mío, que tú operes en la vida, Dios mío, oh Padre amado, de Junior Rosa, Padre, Dios mío, que tú te glorifiques, Dios poderoso, obra de manera especial, Dios de poder, Dios de gloria, sea usted reparando, salvando, sea usted cambiando, y rompiendo las cadenas, Cadosh, Padre amado, oh gloríficate, Dios del cielo, derrama tu presencia poderosa, Cadosh Padre, ministra por medio de tu Espíritu Santo, Dios, llévate el cautiverio, Dios poderoso, Dios grande y temible, oh Padre Santo, Cadosh, Shabakaya, alabashama, oh por el poder de tu palabra, deriva todo argumento, Dios poderoso, Dios grande y temible, Dios amado, Dios que restaura, Dios que mueve la montaña, Dios que abre el camino, Dios que liberta, Cadosh, Shabakabasohalabakabahaya, oh por el poder de la palabra, bendito Mesías, bendito Dios poderoso, grande y temible, quien no temerá, bendito y poderoso, abasohalibashama, anda rey de gloria, Dios poderoso, grande y temible, oh Dios de poder, Padre Santo, tú eres grande, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio, en la tribulación, gracias Padre, gracias Dios, gracias Dios de poder, renueva mi mente, mi corazón, mis emociones, grande Jesucristo, Dios poderoso, Dios temible, tú que repara, tú que restaura, tú que fortalece, tú que guía, tú que conduce, tú que limpia, abasohalabashama, alabakabasama, ayah, repara la mente, los corazones, obra sobre la familia, mira la nación de Israel, Padre, en este tiempo maravilloso, en este tiempo de nosotros, cada uno unirnos, y rectificar Dios mío, a volvernos hacia ti, en arrepentimiento, buscando el perdón, que seamos sellados, que seamos inscritos, y sellados, ponchados, en el libro de la vida, Padre, purifícanos Señor, mira los matrimonios, las familias, mira los niños, la juventud, los jóvenes, los ancianos, las necesidades, Padre, los que necesitan agua, luz, casa, ropa, vestido, calzado, los que han perdido todo, Padre Santo, suple conforme a las riquezas en gloria, y mira aquellos que necesitan un milagro creativo, aquellos que necesitan una petición urgente, que tú le respondas, avívanos, llénanos, cúbrenos, perdona nuestra casa, los míos, nuestras generaciones, llena nuestras lámparas, derrama de tu presencia, suple la necesidad, mira si hay peticiones que se nos hayan olvidado, los presentamos ante tu presencia, presentamos a Carmen también, y te presentamos a Carmen María, para que tú respondas, Dios mío, aleluya, en salida, en salud, en ambas, Señor, glorifica de manera especial, suple, Dios mío, te presentamos cada familia, te presentamos a gloria y mal, para que tú la ayudes, Padre, y la fortalezca, sosténla, levanta los muros, y todo aquel que tiene peticiones ante tu presencia, te presentamos a Daisy, Dios mío, glorifícate en su vida, de manera especial, obra, repara, redarguche, toca, cambia, tremeste, Padre, su corazón, en tus manos podemos cada petición, delante de tu presencia, amén, amén, sea la chalón, Dios te bendiga, Dios te guarde, no hay un saludo más lindo, que el saludo del cristiano, y te da la mano, y te dice, Dios te bendiga, mi hermano, ay Dios te bendiga, ay Dios te bendiga,